...regir los destinos de nuestra gran patria. ¿Cómo se atreve a hablar el público delante de caballeros? ¡Inculta! ¡Por Dios! ¡Su marido tendría que poner cartas en asunto! ¡Agentes, los que van disuelvan inmediatamente! ¡Esto es una vergüenza! ¡Una aberración! ¿Qué va a hacer lo próximo? ¿Sus hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¡Esto es una vergüenza! ¡Cuidado despacio! ¡Gracias, pero vamos a colocar para que pasen los puestos! ¡Inculta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!